Imaginemos que se te ocurrió hacer una presentación visual usando Illustrator Acá tenemos una referencia de ello Sobre una exposición de Roy Lichtenstein en Madrid Se ha trabajado con una estructura a partir de una capa con líneas guías En promedio hay unas 13 imágenes Y vamos a ver algunos casos Primero, puedes colocar las imágenes e incrustarlas Como estas imágenes están incrustadas O puedes vincular las imágenes como esta Pero todas las imágenes van a tener como base una resolución Vamos a ver una pequeña muestra, como podríamos trabajar Primero, trabajemos con la estructura Voy a colocar una imagen Archivo colocar Voy a colocar por ejemplo esta Si hago clic La imagen sale grande a una resolución 72 Lo que normalmente se hace en Illustrator es reducir la imagen Si yo reduzco la imagen, la resolución sube Y eso hace que el archivo pese más Sea incrustada o sea enlazada Va a afectar la resolución al peso En este caso lo voy a incrustar Y voy a usar la opción de Illustrator de recortar No necesariamente la imagen Sino quitar resolución Como es visual le voy a poner 72 Aplico En este caso por el tipo de imagen Voy a colocarlo dentro de una máscara Coloco dentro de una máscara de recorte Creo un rectángulo Con chip selecciono la imagen también Comando 7 O control 7 Lo siguiente que puedo hacer es organizar mis mesas de trabajo Voy a mesa de trabajo Voy a organizar todas las mesas Puedo trabajar por ejemplo tres columnas O filas Trabajo en tres columnas Y ok Un poquito de orden siempre es bueno Y voy a ocultarlo para ver Ahora si Vamos por el proceso Primero tengo que observar que este archivo De Illustrator tiene un peso Este archivo pesa 234 megas 234 megas Ok Bien La primera forma de guardar como PDF es esta Guardar como Vamos a cambiarle el nombre Formato tipo PDF Guardar Y lo que por defecto se hace es simplemente darle clic en guardar Deberíamos activar esta opción para que tenga menor peso Pero por defecto hacemos esto Guardar Y se guardó nuestro PDF Veamos cuánto pesa este PDF Este PDF pesa básicamente Un poquito más que el archivo Illustrator 234 megas Ok Para resumir veamos la forma correcta de hacerlo Mismo camino Archivo guardar como Vamos a ponerle otro nombre Guardar Hay muchas formas Si Pero vamos a resumirlas en dos Primero es Usar los ajustes preestablecidos Al tamaño de archivo más pequeño Y luego Trabajar sobre las opciones de compresión Trabajamos aquí con un mapa de BIPS Y En color y grises Calidad de los mapas de BIPS de color Máxima Y de grises si tuvieran Máxima Listo Colocamos guardar Le damos ok Esperamos un poco Y ya está Está nuestro PDF Revisemos Este es el archivo PDF Por defecto 239 megas Y nuestro archivo optimizado pesa 2.39 megas Si así de poderoso puede ser Reconocer las opciones adecuadas Para poder optimizar tus archivos 239 megas Y si observamos el archivo Tenemos una buena calidad de imagen Lo necesario Para poder Hacer una presentación visual del mismo Bien Eso sería todo en el video Si tienes alguna sugerencia Si tienes alguna duda Expresa en los comentarios Suscríbete si gustas Si te interesan estos temas Nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video